... Bueno pues mis comienzos aquí en la muestra de teatro... ...fue por el año 2003-2004... ...yo daba clase de teatro en varios colegios del municipio... ...en el colegio La Leala, en el poeta Salvador Rueda... ...y en el colegio Miguel Hernández... ...y de la mano de Ángeles Algar... ...pues conocí este programa... ...y nada, fue para mí una ilusión... ...participar con mis niños en aquellos entonces... ...y luego ya sobre el año 2005-2006... ...que comencé a dar clase en la Escuela Municipal de Teatro... ...de Música y Danza de aquí de Benalmádena... ...pues evidentemente no quería perder la conexión... ...con esta muestra y con este programa... ...y decidí pues traer a todos mis alumnos... ...para que actuaran aquí... ...y para que se relacionaran con los demás centros docentes... ...y demás asociaciones... ...y hasta hoy en día. ...pues una de las obras muy importantes... ...fue la obra de Yerma, de Federico García Lorca... ...fue un trabajo muy grande, un trabajo muy duro la verdad... ...porque eran muchísimos actores... ...tanto protagonistas como figuración... ...y también tuve colaboración con profesoras de danza... ...con gente del cante... ...y la verdad que fue un espectáculo precioso... ...y que no lo podré olvidar nunca... ...bueno pues el teatro en general... ...me aporta autoconfianza... ...me aporta desarrollar la creatividad, la imaginación... ...me aporta relacionarme con los demás... ...perder el miedo a hablar en público... ...ya hablo, aparte de como directora... ...hablo, o como profesora de teatro... ...hablo con mis alumnos, ¿no?... ...como actores... ...yo creo que a ellos les refuerza mucho... ...la autoestima... ...aprenden a respetar el trabajo en grupo... ...que es muy importante porque... ...tenemos unos ensayos... ...tenemos un compromiso con el compañero... ...y entonces es muy bueno ver... ...cómo van aprendiendo... ...y cómo van creciendo... ...en este ámbito y... ...y sobre todo también... ...el vivir... ...y sentir el personaje... ...y sobre todo transmitírselo al público... ...eso es maravilloso... ...y cada día estoy más orgullosa... ...de lo que mis alumnos llegan a... ...a poder hacer sobre estas tablas. Pues hay muchas obras de teatro... ...que he hecho a lo largo de tantísimos años... ...eh... ...con el teatro infantil... ...he hecho obras como... ...Alice en el País de las Maravillas... ...tú ha puesto un y yo a California... ...eh... ...fama... ...mmm... ...he hecho Mujercitas... ...bueno, con mis niños he hecho muchas obras... ...y es increíble ver cómo los niños dan en el escenario... ...cómo se preocupan todos... ...los unos por los otros... ...y bueno, también porque no lo bien que se lo pasan... ...y luego con los adultos... ...eh... ...y con los jóvenes... ...pues también he hecho muchísimas obras... ...mmm... ...los pintores no tienen recuerdos... ...no hay ladrón que por bien no venga... ...un marido de ida y vuelta... ...hice una obra... ...eh... ...una idiota en nuestra pandilla... ...que es una adaptación de la obra de... ...la cena de las idiotas... ...y esa obra... ...eh... ...la hicieron un grupo de teatro de los jóvenes... ...y la recuerdo con gran cariño porque... ...que hoy en día esos niños ya son adultos... ...ya han terminado sus carreras... ...incluso algunos... ...su carrera de arte dramático... ...porque ha seguido por este mundo... ...y con esa obra fuimos al Marbella Crea... ...y ganamos un premio... ...eh... ...eh... ...y el teatro de aquí de Benalmadena Pueblo... ...como que salió un poco a las afueras... ...y también porque no... ...damos a conocer lo que se hace... ...aquí en nuestro municipio... ...eso es complicado para mí decirte un nombre... ...porque... ...son tantos los alumnos que han pasado por mis clases... ...y... ...uh... ...me emociono... ...algunos que ya hoy en día no están... ...desgraciadamente... ...y... ...y a cada uno de ellos los llevo en... ...en... ...en mi corazón... ...sí, bueno... ...hay una frase... ...eh... ...que yo siempre... ...tengo presente en casi todos los teatros... ...intento transmitirla... ...y es que... ...que... ...no dejes tus sueños... ...y... ...o luego hay una frase muy importante en mi día a día... ...que es una frase de teatro que dice... ...la vida es una obra de teatro... ...que no permite ensayos... ...por eso canta, ríe, baila, llora... ...y vive intensamente cada momento antes de que el telón baje... ...y la obra termine sin aplausos... ...que podamos volver... ...porque volveremos, volveremos con ilusión... ...volveremos con más fuerza... ...a emocionar... ...a brillar... ...volveremos a hacer sentir al público... ...y a recibir ese aplauso que es... ...ni más ni menos que la magia se vuelve a hacer realidad aquí... ...en estas tablas de la Casa de la Cultura... ...que quiero dar las gracias a todos... ...a todos los que hacen posible esta muestra... ...desde la directora hasta la limpiadora... ...pasando por los técnicos y el personal que trabaja aquí... ...porque cuando vienes aquí a hacer una obra de teatro... ...a representar una obra de teatro con tus alumnos... ...es muy emocionante ver cómo te apoyan... ...cómo cuidan cada detalle... ...cómo intentan que tu espectáculo salga bien... ...y sobre todo pues eso... ...el querer volver cada año... ...y con más ganas y con más ilusión... ...de que este programa para fomentar el teatro de aquí... ...de nuestro municipio no se pierda nunca. ¡Gracias! 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 ...